Él es el doctor el que estaba de esta de liga. Hay muchos predicadores que predican de liga y el liceo, pero no le explican a la iglesia quién estaba de esta de liga. Porque este gabán no puede tener unción, pero si Jonathan lo tiene, la madre de Dios va a caer, y la madre de Dios va a caer. ¡Pastora! ¡El gabán no tiene unción! ¡Claro que esto es material! ¡Esto es que esto es...! ¡Es materia! ¡Pero ¿saben qué? El liceo estaba pidiendo una cosa muy grande. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, mamá! ¡iiii! ¡Oh! ¡Elija! ¡Estamos provocando algo para que suelo sientales! ¡Algo! ¡Algo! ¡Elija lo dijo! ¡Oye! ¡A Dios! ¡Chumba! ¡Oh! ¡A seating! ¡ sound! Pero perdísele a él ¿Cómo es esto? Te lo voy a explicar A Dios le gusta Repartir bendiciones Al que da Da, 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 ¿qué? Da su alabanza al sacrificio Da el ayuno y oración Él se sacrifica para Dios Es para que no me lo vea Es para que Dios lo vea Ay, vive Su nombre es Gloria Cosa difícil Eso no lo dice la vida Eso soy yo diciendo No lo estoy poniendo tampoco a la vida Eso soy yo acá Imagínate Que Yorata me pide Me dice Dame tu mamá Y él me dice Está loco O sea Eliseo Eliseo Le dice a Elías Yo quiero dar una doble porción de tu espíritu O sea ¿Qué te quiero decir? Si Elías le pidió Perdón, Eliseo le pidió una doble porción A Elías ¿Por qué tú no le puedes pedir una doble porción a Dios? Vamos, vamos Te lo voy a explicar un poquito más mejor Para que lo entiendan en el idioma español Si Elías lo hizo Yo lo entiendo Y esto no es para tirar a los otros ministros Es para que la gente Y la iglesia Aprenda y abra su conocimiento Y vea La atimaña del diablo Hermamiera de Dios O sea ¿Qué te quiero decir? Que hay muchos ministros Hermamiera de Dios Que le gusta coger lo que tienen los demás O sea ¿Qué te quiero decir? Si Eliseo le pidió a Elías Una doble porción Con el pirena de Dios Que te la va a ver triple No lo entiendo No lo entiendo Como el ministro Evangelista Hermamiera de Dios Si te veo a ti El chef tú de la cartera Dice Esa es tan la carne Esa es tan la culeta ¿Sabes qué? Dile a Dios Que te división Para ver Esa es tan la culeta Que voy a estar dando Al Espíritu ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Ezequiel capítulo 37 Dice 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 Estaba Ezequiel Afrente de un valle De huesos secos Un valle Genoemiera de Dios Si no me equivoco Significa muerte ¿Me? Se mete Escucha para llamar peor ¿Sabes qué? Hermamiera de Dios Estaba parado Hermamiera de Dios Oh my God Yo voy a decir algo Que quizás la iglesia va a temblar ¿Sabes qué? Ezequiel estaba parado Al frente de un ejército Que antes peleaba Pero ¿sabes qué? Ezequiel Ezequiel estaba abierto Con los ojos Carnales Pero el Espíritu Hermamiera de Dios Profetiza El Espíritu le dio a Ezequiel ¿Tú crees que todo eso vivirán? Ezequiel le respondió a Jesús Solo tú y yo van ¿Sabes por qué? Hermamiera de Dios Él le respondió Solo tú y yo van ¿Sabes? Porque la visión de Ezequiel Estaba abriendo Un valle de hielo De huesos secos Pero la visión de Dios Estaba abriendo Un valle de guerra ¡Ezequiel! Estaba abriendo Un valle de guerra ¡Ezequiel! Ezequiel estaba abriendo Su ojos carnales Hermamiera de Dios Pero el Espíritu Estaba abriendo Un ejército de guerra O sea La gente en el mundo Está abriendo una iglesia Supetamente Bajo espiritual Carnalmente Pero el Espíritu Le dice a esa gente ¡Eh! No te metas Con la iglesia de Reading ¡Que esa iglesia es de fuego! ¡Esa iglesia es de guerra! ¡Esa iglesia es de guerra! ¡Que no! ¡Que no! Desprocúpatelo Lo que diga la gente Si Dios está contigo ¡Que importa lo que diga la gente! ¡Ama esta cama! ¡Ouuu! Que se reviente la gente al resto de ti ¡Pero tú sigues a sentirla! ¡Ouuu! ¡Se ama! Miren el pueblo, miren el pueblo que Dios te entregó en tus manos Miren el pueblo, mientras la gente decida que tú no puedes Tú dijiste que no veas la visión de Dios ¡No veas la visión de Dios! ¡No veas la visión de Dios! Yo lo que veo es una iglesia de 300 gente aquí ¡Oh, yo no sé si yo estoy loco o qué es lo que pasa conmigo! ¡Pero yo veo una multitud adelante! ¡Viva! 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 ¡No veas la visión de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién te dijo a ti que regresa a la RIDE? ¡No iba a estar en perdición! ¡Se equivocó el diablo! ¡Vuelve a estar más profundo! ¡Esto no es una iglesia de bendición! ¡Esto es una iglesia de hospital! ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Porque yo veo gente de silla y de ruedas dejando la silla afuera y entrando, corriendo en el espíritu. ¡Vamos, sacada! ¡Dejamos, sacada! ¡Vamos, sacada! ¡Vamos, sacada! ¡Vamos, sacada! ¡Vamos, sacada! ¡Vamos, sacada! ¡Vamos, dios, sacada! ¡Vamos, sacada! ¡Vamos, sacada! ¡Vamos, sacada! México, dioientes a los hijos de esta iglesia, ¿saben oir? ¡A pesar de que no veo gente! En ciruelas también veo gente con eña. ¡Oh! ¡Que están vomitando las cosas de las de las de la iglesia! y intentando el saco ¿sabes por qué? porque tú provocaste algo de fuerte de Dios Padre Gracia provocaste que mi gracia salva mi gloria provocaste que los jóvenes estén en tierra contenidos provocaste que los jóvenes estén llenos de la presencia alaba a Dios ahí